Música bueno aquí vamos haciendo lo que tenemos que terminar de hacer de los muros mientras aprovechamos hacer esto, estos muros de noche que no se nos aparezca ninguna araña ahora y nos tumbe nada 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 Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Ai! 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 ¡Me salvé! ¡Si yo no me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¿Acá tendrá algo? ¡Me salvé! grabamos aquí y...